¿Qué pasa people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a responder a una pregunta de una suscriptora, Mara Álvarez Galindo. Y la pregunta es, ¿se puede aprobar la FP de DAO o de DAM, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, sin tener conocimientos previos de programación? Si te interesa esta temática, suscríbete para no perderte nada. Y empezamos. Pero antes de empezar, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Es posible que hayas acabado la FP o que aún no la hayas empezado y quieras meterte en el sector IT de alguna forma, pero no tienes claro que la FP sea para ti. O que has acabado la FP y dices, hay mucha distancia entre lo que me piden las empresas y lo que yo puedo aportar ahora mismo. No te preocupes. Si te gusta el Frontend, te recomiendo el Master de Frontend de Lemon Code, donde vas a tener una formación a tu ritmo, sin agobios, online, con profesores con décadas de experiencia en consultoría IT. Y además un trabajo final de máster que es un proyecto real. Y vas a ver desde conocimientos más básicos del Frontend, como puede ser HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React Angular, Vue, Svelte, etc. Hasta conocimientos más avanzados, como puede ser arquitectura de React, ciberseguridad, testing en tu end, etc. ¿Te suena bien? Te dejo aquí mi experiencia cursando el Master de Frontend de Lemon Code. Pero si me dices, Sergio, no, es que yo no soy de Frontend, a mí me gusta el backend, no te preocupes. Te recomiendo el Bootcamp de backend de Lemon Code. Yo lo estoy cursando ahora mismo. También haré un vídeo cursando mi experiencia tan pronto como lo acabe. Y tiene las mismas características que el Master de Frontend de Lemon Code, en el sentido de profesores con décadas de experiencia en consultoría IT, online, a tu ritmo, sin agobios, trabajo final, que son proyectos reales, etc. Pero evidentemente lo que vas a ver son las tecnologías propias del backend. Y sin más, te dejo toda la información sobre estas formaciones aquí en la descripción del vídeo. Y sin más, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es ¿Se puede aprobar la FP de DAO o de DAM sin tener conocimientos previos de programación? ¡Vamos a ello! Nuestra suscriptora, Mar Álvarez Galindo, en concreto en un vídeo pasado, nos preguntó ¿Se puede aprobar DAO sin tener conocimientos previos de programación? ¿Y si no tengo la base de haber hecho el bachillerato de ciencias y añado yo, o el tecnológico, se puede sacar la FP o no? Vale, pues me gustaría comentarte qué te aportan los conocimientos previos de programación y qué te aporta esa base de ciencias, ¿no? Evidentemente, si eres una persona que lleva programando desde los 12 años, si eres una persona que ya tiene un conocimiento previo de programación, que ha hecho algún curso online de YouTube, o simplemente se ha visto algún tutorial o algo, pues evidentemente vas a poder aprender más rápido, vas a poder aprender de una forma más fácil. Perfecto. Y si tienes una base de ciencias, es decir, has hecho el bachillerato tecnológico, el bachillerato de ciencias aquí en España, vas a tener una base de matemáticas, que luego lo vas a ver en la carrera, también, bueno, en la carrera. En la FP no vas a ver matemáticas, pero si luego hicieras la carrera, tendrías más bases de matemáticas también, ¿no? Pero lo que quiero decir, lo importante, que esa base de matemáticas que tú traes del bachillerato te va a ayudar a pillar la programación más fácil. Si ya tienes una base previa de programación, aunque sea poca, te va a ayudar a que tu primer lenguaje de programación no te parezca algo extremadamente raro. ¿Por qué? Porque ya tienes una base, una base de lógica, una base de algoritmia, que será más o será menos, pero tienes una cierta base, ¿de acuerdo? Yo voy a contar mi caso, porque yo soy psicólogo, yo vengo del bachillerato de ciencias sociales, y aunque tengo un vídeo entero contando mi experiencia, que también os lo dejaré aquí, en la descripción del vídeo, ahí os voy a dejar un montonazo de recursos para que podáis ver luego, pero ahora mismo quiero que veas este vídeo y que te centres en lo que te voy a contar, que es muy importante, porque estamos hablando de que te vas a meter o estás pensando en meterte en Davodan sin tener una base de programación, que por eso estás viendo este vídeo, y probablemente sin tener también base, es decir, sin tener una base del bachillerato de ciencias o del bachillerato tecnológico, ¿no? Entonces, puedes estudiar Davodan de distintas formas, puedes hacerlo en la pública o en la privada. Si lo haces en la pública, evidentemente el coste es menor, en muchas comunidades autónomas, de hecho, prácticamente gratis, pero, 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 evidentemente te van a faltar ciertos extras, ciertos extras que te da la privada, como, oye, es que, pues, resulta que aquí te vamos a ayudar a que te saques, pues, cierto nivel de inglés, o te vamos a dar un curso sobre tecnologías modernas, o te vamos a pedir, a facilitar que te saques un certificado en X-tecnología. Esas son extras que te dan algunas escuelas privadas, que además te dejo aquí en la descripción del vídeo la guía más completa de dónde se puede estudiar la FP de Davodan en España, actualizada a 2024. Bien, pública, privada. Esa es la diferencia. En cuanto a lógica, algoritmia, a la temática del vídeo, a priori parece que no hay mucha diferencia, que vas a ir igual de verde a ambos sitios, si no tienes esos conocimientos previos de programación, pero con la diferencia de que en la privada vas a recibir una atención más personalizada. Eso está claro. Si pagas atención más personalizada, normalmente, normalmente. No tiene... Siempre hay excepciones, pero en líneas generales es así. Ahora bien, presencial o a distancia. Aquí sí que hay una diferencia muy grande. Si te vas a meter en una FP pública a distancia, sin conocimientos previos de programación, vas a sufrir y mucho. El grueso de los programadores de FP, de Davododan, que se meten a distancia, se meten porque son profesores que no les gusta el contacto con el alumnado y quieren trabajar lo menos posible. Quieren ocuparse del alumno lo menos posible. Es decir, te van a mandar trabajos de otros años, te van a contestar email tarde, no te van a responder dudas, etc, etc, etc. Con lo cual, a distancia, yo sí que me iría directamente a la privada. Presencial, entre pública y privada, bueno, ya es lo que tú barajes y lo que te venga mejor. Ahí sí que estaría más reñido, pero si lo vas a hacer a distancia, te recomiendo 100% la privada. Y aquí es donde yo te voy a contar mi experiencia. Como persona que hizo la FP de Desarrollo de Aplicaciones Web sin tener ninguna base de matemáticas, porque realmente yo las matemáticas que tengo son las del Bachillerato de Ciencias Sociales, que es principalmente estadística, y las de la carrera de Psicología, que es de nuevo más estadística. También vimos regresión lineal simple y múltiple, pero eso no tiene nada que ver con lo que vas a ver, con lo que vas a ver en la FP de Davo Deran y, por supuesto, con lo que te vas a encontrar en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque ahí no hay algoritmia. Es estadística pura y dura. Si te está gustando este vídeo, aprovecho para que me dejes dudas que tengas aquí en comentarios, para que le des un like, para que te suscribas, y mientras voy a hidratarme un poquito y te sigo contando mi experiencia cursando esta FP sin conocimientos previos, ni de programación, ni una base de ciencias, ya que yo hice el Bachillerato de Ciencias Sociales, no el Bachillerato Tecnológico, ni el Bachillerato de Ciencias Naturales, por así decirlo, y tampoco. Tuve unas matemáticas súper extensas, en concreto de algoritmia, pues sí tuve estadística, en la carrera de Psicología. Te cuento, tras hidratarme, dale like, suscríbete. Genial, pues tras la pausa para la hidratación, vamos a seguir con mi experiencia. Tienes un vídeo que te voy a dejar abajo, con mi experiencia más en detalle, pero como este es un vídeo cortito, en lo que yo quiero responder una pregunta muy concreta, que tiene Mari, que tú tienes también, porque estás viendo este vídeo, yo te voy a contar mi experiencia. Yo me apunté a la FP pública a distancia y lo acabé pagando. Lo acabé pagando en tiempo, porque en la pública a distancia, y vos creo que en la privada también, realmente las prácticas no son el segundo año, es decir, no son el de marzo a junio del segundo año, sino que son de septiembre a diciembre del tercer año. Es decir, es como si fuera una FP de dos años y medio, con lo cual ya tarda más tiempo. Yo lo hice así porque en aquel momento no tenía recursos económicos para permitirme una privada, pero al final lo barato sale caro. Mi reflexión ahora es que realmente casi que me habría salido mejor hacer la privada, porque al final yo en la pública el primer año no aprobé más que una, porque de programación no me enteraba nada, estaba trabajando y realmente se me hacía muy cuesta arriba. Y bueno, y ya el segundo año, cuando ya me puse, dejé de trabajar y me puse 100% con la FP, tuve directamente que costearme un profesor particular, que me acuerdo que me salía como unos 200 euros al mes más o menos, y multiplica 200 euros al mes por 12, pues calcular, ¿no? Por eso digo que me habría salido en tiempo y dinero, probablemente mucho mejor la privada. Entonces yo necesito un profesor particular, ¿por qué? Porque realmente yo no me enteraba de nada, en la pública distancia no me respondían dudas, los profesores pasaban de todo y esta experiencia no me pasa solo a mí, sino que conozco mucha más gente que ha tenido esta misma experiencia en la pública distancia. Entonces, dicho esto, que creo que ya te puede haber quedado más claro, te voy a dar mi visión de ahora ya que estoy trabajando y que trabajo con ingenieros informáticos y que ya tengo una cierta experiencia, cómo veo yo el tema de la FP y de lo que me estás comentando, ¿no? De sacar la FP pues sin tener unos conocimientos de algoritmia y, bueno, de programación y de matemáticas, ¿vale? Yo creo que la única diferencia que hay realmente cuando yo veo trabajando alguien que viene con una buena base de ingeniería informática y tal o de otra carrera en la que se ven unas matemáticas bastante avanzadas como puede ser física, yo tengo amigos que, y bueno, mucha gente que conozco, ¿no? que tienen ese background y la diferencia es que cuando ellos tienen un problema de algoritmia lo resuelven mucho más rápido que yo o cualquier otra persona que viene solo de una FP o que viene de, bueno, de un buscam pero que ha hecho una carrera que no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque al final las matemáticas te ayudan a comprender los problemas de programación mejor y digamos que ya estás entrenado a resolver ese tipo de problemas aunque, quiero decir, las matemáticas son muy abstractas la programación también entonces como que estás acostumbrado a resolver problemas abstractos y cuando estás acostumbrado a eso te puedo asegurar que la diferencia se nota ahora bien es imposible que tú alcances ese nivel no, no es imposible pero tienes que trabajar mucho la algoritmia tienes que trabajar mucho la algoritmia si os interesa dejarlo en comentarios y preparo un vídeo sobre cómo preparar la algoritmia si no venís de una carrera de ingeniería informática de una carrera con matemáticas fuertes pero ya os digo se puede se puede trabajar perfectamente yo lo hago yo no tengo una base de matemáticas a día de hoy de hecho tengo la misma base que tenía en la carrera lo único es que tengo una mayor base de programación que me ha permitido desarrollar la algoritmia en parte porque hay un montón de ejercicios de algoritmia muy específicos que es como el gimnasio es día tras día día tras día día tras día y la va desarrollando poco a poco pero eso sea tema de otro vídeo si os interesa comentario y os digo cómo se puede hacer ahora bien a la pregunta ¿se puede sacar la FP sin conocimientos previos de programación y sin conocimientos de un bachillerato relacionado? sí sí se puede yo lo hice con clases particulares cierto pero lo hice y mucha gente también lo hace ahora bien la programación se beneficia del interés compuesto conoces el concepto del interés compuesto el interés compuesto es un concepto de economía por el cual si yo tengo vamos a ponerlo imagínate tengo 100 euros y lo invierto en un fondo de inversión que me da un 5% al año al año siguiente tengo 105 euros pues si lo vuelvo a reinvertir y al año siguiente tengo un 5% ya no tengo 5 euros más tengo 5 euros con un poquito más ¿vale? y año tras año pues vas aumentando porque vas reinvirtiendo lo ganado pues ese concepto del interés compuesto también se aplica al mundo de la programación es decir si tú aprendes el primer lenguaje de programación que siempre es el que más cuesta yo recuerdo ya van primero de FP en programación me costó un montón pero no es que aprendes tu primer lenguaje de programación luego todos los lenguajes de programación se van pareciendo con lo cual el segundo lenguaje te va a resultar mucho más sencillo y el tercero también y esto ¿por qué te lo estoy explicando? porque realmente y donde se desanima la gente es con el primer lenguaje yo lo llamo el muro si saltas el muro podrás aprobar la FP sin mucha dificultad evidentemente tienes que esforzarte tienes que ir con una actitud de esfuerzo y de superación y de motivación pero lo conseguirás por eso yo digo que la programación y cuando me hacéis estas preguntas es como el gym es decir alguien que tiene una base de matemáticas de algoritmo de un bachillerato de tecnológico de ciencias ya viene ligeramente entrenado es como si entras al gym y has hecho deporte antes muy bien vas a poder ver resultados antes y además pues ya tu curva de aprendizaje ya digamos que llevas algo en la curva de aprendizaje ¿vale? si tú empiezas de cero tu curva de aprendizaje evidentemente te va a costar más especialmente superar este primer lenguaje de programación lo que yo llamo el muro pero una vez que lo superes no tengas ninguna duda que vas a empezar a comprender cosas hay cosas que van a empezar a hacer clic en tu cabeza y ya el segundo se te va a hacer mucho más fácil aunque hay que tener en cuenta que el segundo también es un año difícil la HP básicamente pues primero es programación pero el segundo vas a tener los conceptos de cliente y de servidor entorno cliente entorno servidor javascript PHP vale pero no te preocupes con lo cual creo que he dado una respuesta amplia creo que he resuelto todas las dudas que podía tener esta suscriptora respecto a si se podía aprobar esta HP sin conocimientos previos de programación y sin haber hecho un bachillerato tecnológico o de ciencias ahora bien si tenéis cualquier duda dejadlo en comentarios yo encantado de resolverlo y si estás viendo este vídeo vienes o estás en la FP estás planteándote qué estudios hacer estás haciendo la FP y no sabes cómo conseguir tu primer empleo no te preocupes puedes reservar una consultoría que te las dejo aquí abajo vale de hecho si estás viendo este vídeo probablemente lo que estés pensando es en qué FP te metes no te preocupes yo te ayudo a encontrar la mejor no la mejor FP sino el mejor estudio para meterte en el sector IT adecuado a tu situación consultarías estudiantiles si quieres que te ayude de forma personalizada aquí en la descripción del vídeo te dejo el link recuerda que respondo a todos los comentarios por supuesto aquellos comentarios que van con un super thanks llevan prioridad y nada ya te digo estoy muy contento de la comunidad que estamos creando aquí en Algoritmos Salvajes si te ha gustado este vídeo dale a like que ayuda muchísimo al posicionamiento del canal deja un comentario diciendo me ha gustado no me ha gustado me gustaría que hablases de esto tengo esta duda etc 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 y suscríbete para no perderte nada y sin más a la próxima mes amig y suscríbete